¡Echo de huevos! Aquí me tienes, bien llamados Llegando los bailas de mi mar Llegando por sol Aquí me tienes, bien llamados Llegando en tu vida Y sacudirme a su amor ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde estás, bendito? Abre un poco el corazón El más marco el corazón Que me saca de este mar Que estoy aguado Que estoy herido Y sacudirme a su amor Vamos a invitar a Hernando Pobres En Perú La que te gusta demasiado Que te pretende cantidad Pero eso no es felicidad Y me voy a dejar la zona Y mi amor nunca jamás Te vas a cambiar Nunca jamás ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has venido? Abre un poco el corazón Que nada más crezca Estoy amado y estoy herido Voy a hablarlo de tu mar Desesperado de lo único amor Voy a hablarlo de tu mar Desesperado de lo único amor Aquí me tienes bien salvado Dando las penas en tu mar Brindando por su amor Aquí me tienes bien corazón Desesperado de lo único amor No es justo amor Desesperado de lo único amor Desesperado de lo único amor Un aplauso a nuestro compadre, a nuestro amigo Nano Morris de aquí de Lima, Perú Un joven músico, tiene una buena banda Un saludo de lo único amor Un saludo de lo único amor